Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo podemos solucionar si estamos intentando jugar al Dead Island 2 y ni siquiera se nos abre. Vamos a ir al icono del juego, yo lo tengo aquí en escritorio, y vamos a ir a botón derecho, propiedades. Aquí en propiedades nos vamos a ir al apartado de compatibilidad y aquí vamos a marcar ejecutar este programa como administrador. Vamos a dar a aplicar, aceptar y vamos a intentar volverlo a abrir. También es aconsejable entre medias reiniciar el ordenador. Si de esta manera nos funciona podéis probar también a ejecutar este programa en modo de compatibilidad y por lo que veo en foros está funcionando tanto marcar Windows 7 como Windows 8, ¿vale? Así que estas serían dos maneras de intentar solucionar este problema. Como siempre cualquier pregunta me la podéis dejar por los comentarios y si os ha sido útil el vídeo dadle like y suscribíos al canal.